Muy buenos días, Carmen. Muchas gracias por el pase y muchas gracias por la presentación. Buenos días con todos, los representantes de organizaciones, participantes, público en general. Mi nombre es Eduardo Roca, yo soy parte del equipo del Departamento de Comercio Sostenible. Nosotros somos parte de, a su vez, una unidad de la Subdirección de Desarrollo Exportador. Y lo que intentamos hacer con nuestro trabajo, lo que buscamos hacer, lo que tenemos proyectado, es promover la sostenibilidad como un valor agregado, como una diferenciación dentro de las organizaciones exportadoras. Para ello, les comento, con los años hemos desarrollado, se ha desarrollado por parte del Departamento, lo que es esta estrategia llamada Cultura Sostenible. No sé si se puede apreciar, mejor dicho, les indico, debajo de mi correo electrónico, que, por cierto, está a su entera disposición, cualquier consulta que haya quedado después de esta presentación, o algún tema relacionado a la sostenibilidad que busque más información, me pueden escribir. Este símbolo, Cultura Sostenible, es el logo de esta estrategia desarrollada por PROMPERÚ, y encargada en su ejecución a esta unidad, al Departamento de Comercio Sostenible. Dentro de esto, lo que busca es agrupar, aunar los esfuerzos para el desarrollo de iniciativas relacionadas a la sostenibilidad, ¿no? En cuanto a la sostenibilidad, ahorita vamos, les comento un poco sobre lo que vamos a ver hoy. Como el mismo título lo reflejé, vamos a ver sobre los requisitos, sobre conceptos, requisitos, y qué es lo que ofrece, o mejor dicho, qué es lo que se puede ofrecer del Perú, y qué se viene ofreciendo del Perú respecto a temas de certificación orgánica hacia productos certificados relacionados a la certificación orgánica que se viene exportando en los últimos años, y cuáles son los principales destinos, ¿no? Entonces, para comenzar, ya que les he mencionado esta estrategia de Cultura Sostenible que viene desarrollando ProPerú, quisiera comenzar por el tema de la sostenibilidad, ¿no? Como base fundamental para el desarrollo de la presente sesión. En cuanto a la sostenibilidad, durante años ha habido bastante discusión sobre la idea de sostenibilidad que ya se tenía, que no se le denominaba así tal vez, y lo que se buscaba, lo que otros buscaban definir como sostenibilidad, ¿no? Durante años ha habido, en los últimos años, en los últimos medio siglo tal vez, un poco más, ha habido esta inquietud sobre que tan viables somos en el tiempo, ¿no? Los recursos, nuestras actividades, nuestras acciones, que tanto pueden comprometer nuestro futuro, cómo podemos prevenir eso y cómo podemos reunir esfuerzos para garantizar nuestro futuro. En el marco de eso, la ONU realiza varios estudios sobre lo que, sobre este reto, ¿no? Sobre esta idea que preocupaba a nuestras generaciones previas, ¿no? Que sigue preocupándonos ahora, sobre lo que es definir, cómo podríamos, sobre lo que es determinar cuál es nuestro futuro, ¿no? Entonces, en el marco de esto se hace un estudio sobre la sostenibilidad, sobre el futuro, sobre la realidad actual. Y de ahí nace esta definición que es la más aceptada actualmente, ¿no? Y es la que maneja la ONU, ¿no? Que la sostenibilidad es el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades de hoy sin comprometer las del futuro, ¿no? Obviamente, las necesidades, sin comprometer las necesidades del futuro, obviamente, cubriéndolas todas al máximo, ¿no? Entonces, la idea a partir de esto fue definir luego cuáles son esas necesidades y cuáles podrían ser nuestras acciones para no comprometerlas, como dicen, a futuro. Entonces, a partir de eso, ya más adelante, esta definición es de los 80. Como digo, se viene consolidando con el respaldo de la ONU y ya como que tiene una presencia más importante en la discusión, en la discusión internacional, en el debate sobre el tema. Y ya en décadas posteriores a este estudio se trazan los que deberían ser los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Primero, como una agenda hacia el año 2000, la idea era desarrollarlo en una década, lograr estos objetivos. Como son bastante ambiciosos, como son bastante ambiciosos, era muy complejo, ¿no? Llegar a tal vez a los indicadores que se habían propuesto. Y además, la visión tal vez de poner una fecha del logro de estas actividades, contradecía, perdón, de estos objetivos, contradecía el mismo principio de que eran ideas que se buscaban mantener como metas, ¿no? Entonces, al ser metas a las que siempre anhelamos llegar, deberían estar permanentemente en nuestra conciencia, en nuestras actividades, ¿no? Entonces, ampliaron la idea y hace unos años, entre el 2016 y el 2018 de su aprobación, se definieron como objetivo de desarrollo sostenible en general, ¿no? No como una meta a un plazo, sino como una, como objetivos permanentes que deben estar dentro de nuestras acciones, dentro de nuestros proyectos y se tienen como una base para sostenibilidad. Dentro de esos, de estos objetivos, vemos varios relacionados a temas ambientales, sociales, económicos, ¿no? Que son como que los tres ejes principales que podríamos definir para, relacionados a la sostenibilidad, ¿no? Ahora les explico un poco más. Estos son los 17 objetivos, en la imagen se pueden ver los 17 objetivos planteados y a través de los cuales muchas de las actividades o de las acciones relacionadas a la sostenibilidad se van desarrollando. En cuanto al tema que nos trata hoy, que es las certificaciones, ¿no? Una certificación en particular, que es la orgánica, y manteniendonos en el tema de sostenibilidad, muchas de estas certificaciones, como les mencionaba, relacionadas a la sostenibilidad, tienen estos tres ejes, ¿no? El ambiental, el social y el económico. En el caso ambiental, busca la reducción, ¿no? De los efluentes, de la reducción de los gases de efecto invernadero, un manejo más estable de las, de las, de los recursos, un aprovisionamiento de los recursos que pueda ser, que se pueda dar en un futuro también, ¿no? No comprometer los recursos del futuro, en cuanto a materias primas, por ejemplo. Entonces, por esa parte, más afín, tal vez, al tema de certificaciones ambientales, podemos encontrarnos las certificaciones orgánicas, o las certificaciones de protección de bosques, como el Ruin Forest Alliance, o las relacionadas a cultivos específicos, que son más, en una relación más armónica con, con las, con la fauna, o con, o con los, con los bosques tropicales, ¿no? Podríamos decir que ese aspecto es fundamental, si no se quiere, como decía, comprometer las acciones del futuro, ¿no? Para que sigamos manteniendo cierto estilo de vida, cierta forma de trabajo, y nos, y no se vean perjudicadas en un futuro. Entonces, ese eje ambiental podría ser un poco más relacionado, tal vez, como mencionaba, porque no solamente es relacionado a eso, pero, porque en sí, casi todas las, mejor dicho, prácticamente todas las certificaciones sostenibles tienen estos tres ejes, ¿no? De una mayor o, en mayor o menor medida, siempre involucran los tres. Quizá las, las más relacionadas al tema ambiental podrían ser las certificaciones orgánicas, porque reducen el consumo de, de agroquímicos, pesticidas, fertilizantes, sintéticos, protegiendo así también las, 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 las fuentes de agua, manteniendo la vitalidad de los suelos, ¿no? Evitando que se erosionen. También está, bajo estas normas, ahora en los últimos años, se ha aplicado el enfoque de que, de ser, de evitar la deforestación, ¿no? También está, el no comprometer los, los bosques primarios. Todo está un poco más orientado al tema ambiental. En el caso de temas sociales, hay certificaciones específicas, como, por ejemplo, que podríamos decir que, donde pesa más el, el tema social, podrían ser las de comercio justo, distintas certificaciones de comercio justo, pero, en sí, como mencionaba antes, todos involucran estos tres aspectos, ¿no? Porque las de comercio justo también, busca un, un manejo de los recursos, más acorde a la, a mantener el ambiente, a gestionar, ¿no? Los recursos, los recursos, las materias primas, el medio ambiente. Y, en particular, todas las antes mencionadas, quizás, si es que no quede claro, que, que las certificaciones sostenibles abordan todos los, estos tres aspectos, es, ahora, viendo el, el último aspecto, que es el tema económico, todas están relacionadas a, todas deben tener una garantía de, de, de permanencia, de, de sostenibilidad económica, ¿no? Debe generar recursos, debe, deben distribuir estos recursos, deben estar enfocados en la, en que esta forma de trabajo sea constante en el tiempo, que pueda mantener cierta regularidad, ¿no? Entonces, aquí puse como ejemplos, bueno, el tema de HACCP, que es relación a inocuidad, pero que es requisito para muchas organizaciones, ¿no? Un tema de, de asegurar, un suministro de productos inocuos. Y BRC también, que está también relacionado a inocuidad, pero cumple algunos otros aspectos más relacionados a, menos relacionados, perdón, el tema ambiental o social, pero que también nos abarca. Entonces, en general, todas las certificaciones sostenibles buscan esto, ¿no? La, 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 el equilibrio entre estos tres, en estos tres aspectos en general, y todo vinculado, como dije, a, a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Perdón, hay que reconocer la imagen. En el caso de, bueno, para, ya mencioné los aspectos del tema de sostenibilidad, ahora, también a algunos les podría quedar la duda de que es una certificación en sí. Se tienen ideas, pero quizá para, aterrizar un poco más el concepto, una certificación es, es una, es un procedimiento, en el cual una, alguien cumple ciertos requisitos, una organización lo, certifica que esta, que esta empresa o esta organización cumple esos requisitos, ¿no? Muchos de esos requisitos están planteados en normas o leyes o reglamentos. Va a depender de, de qué certificación, a qué certificación se aspira, e, 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 aplicar. Muchas, algunas son simples checklists, otros son sistemas más complejos, donde, efectivamente, involucra implementar un sistema y validar un sistema dentro de una organización, ¿no? Hay algunas que hacen más énfasis a requisitos, otros que hacen más, como digo esto, a, a mantener un, un sistema, un, 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 un mecanismo de verificación, de, de planeamiento, acción, verificación, ¿no? Y, y, revisión. Eh, en cuanto a lo que nos compete el día de hoy, que es la certificación orgánica, esta viene a ser una certificación de tercera parte, eh, lo que involucra que, por ejemplo, procesos de homologación, el que, el que hace la certificación, es una, es el cliente, muchas veces, mejor dicho, en un proceso de homologación, es el cliente quien, quien valida esta, esta, esta norma o este checklist, pero, eh, o en el caso de algún, eh, alguna auditoría interna, hay algunas, eh, organizaciones, que auditan sus propios, eh, o sus propios departamentos, o sus propias unidades, o sus propias, eh, se podría decir, franquicias, o, o, o ramas de la empresa, sería una de primera parte, ¿no? Cuando es interna. En el caso de una, una certificación de tercera parte, esta es realizada por un, un ente externo, ¿no? En este caso, un organismo certificador, que, eh, ha sido delegado, acreditado por una, eh, bueno, por una acreditadora, y en base a los requisitos que, que determina un gobierno en particular, o una norma en particular, si es que este es, en el caso de este, sea voluntaria, ¿no? Y como mencionó, eh, en este texto, eh, eso garantiza una, un poco más la imparcialidad y la independencia, ya que ninguno de los, ya que la, el, el certificador no está involucrado en los, en las actividades comerciales de, de la, de la organización, ¿no? Entonces, eso, eso es en cuanto a lo que es, eh, sostenibilidad y las certificaciones orgánicas, eh, certificaciones sostenibles. Ahora, ya habiendo avanzado un poco con el tema de las, de, que es la certificación, y qué es lo que diferencia una certificación orgánica, tal vez de, de una, de otras certificaciones, en lo que es el proceso de, de obtención, ¿no? Que en este caso es una certificación de tercera parte. Vamos a abordar, vamos a profundizar un poco más en lo que es, ya la certificación orgánica. Para esto, aquí había algunos, eh, conceptos que, que quisiera que, podremos, eh, requerir para entender un poco mejor el, la, las ideas, ¿no? En este caso, quisiera decirles primero que nosotros, en el Departamento de Comercio Sostenible, en general, en PROM Perú, manejamos el término organización, para referirnos, organización exportadora, para referirnos a cualquier empresa, eh, cooperativa, productor, eh, persona, ya sea natural o jurídica, eh, que se dedique, o que esté en búsqueda de, eh, ser exportador, ¿no? Entonces, eh, para ello, eh, ese, ese concepto, tenerlo presente, quizá para que no haya confusiones, porque vamos a usar los términos organismos, operadores y organizaciones. En cuanto al tema del operador, esto es muy importante para la certificación orgánica, porque, eh, la certificación orgánica, eh, lo, solo puede ser aplicada a un operador. Un operador es, eh, una organización, o, una persona jurídica, que se, eh, o, eh, que se, que se dedica a una actividad relacionada a la producción de bienes, eh, que pueden cumplir con la, que están, que están en, en el alcance de las normas orgánicas, ¿no? Entonces, este operador es el único que puede certificar, eh, las normas, eh, orgánicas, los, eh, las certificaciones se aplican solo al operador, no se aplican, eh, no se aplican a productos, por ejemplo, ¿no? El operador es quien certifica en un alcance determinado de producción, ¿no? Por ejemplo, eh, una línea de producción, o, y una cantidad determinada de productos también. Eh, eso se especifica ya en, en el, en el documento que, que avalan, ¿no? Están esos certificados de, que brinda el organismo certificado. Eh, como menciono ahí también, se puede certificar toda la cadena productiva, desde el, desde la, de las operaciones en, en campo, hasta las exportaciones, o algunos procesos de la misma, dependiendo también de la, de la, de la certificación, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Has, que es para Japón, no certifican exportadores, estos tienen que tener siquiera al menos un proceso de, de transformación, no necesariamente transformación, pero un proceso operativo, ¿no? Puede ser un, un reempaque, o un reetiquetado. Entonces, eh, eso es lo que, principalmente eso es lo que hace un operador, ¿no? Tiene, participa de la cadena productiva, y, eh, y son los únicos que pueden ser certificados, ¿no? No certifica, no se certifica el producto, se certifica el operador, en cierto alcance, y en ciertos productos. En el caso del organismo de certificación, que es el, es el responsable de, de hacer estos procesos de auditoría, y garantizar y emitir las, las, los certificados, eh, este tiene delegado la función de, eh, las, la función de hacer, de hacer cumplir estas, estas normas o leyes, eh, emitidas por los distintos gobiernos, ¿no? Y que son relacionadas a los, eh, están relacionadas a lo, a lo que ellos consideran que debería ser un producto orgánico, ¿no? El producto orgánico en sí es, eh, y eso, para que, claro, es un, es un producto que está elaborado dentro de una, una cadena de producción, un flujo de procesos, que, eh, en el cual todos los actores están debidamente certificados, ¿no? No se puede hablar de un producto orgánico, si es que éste no está elaborado dentro de, eh, operadores, eh, certificados. Entonces, eh, todo lo que, todo lo que involucra un producto orgánico, debe ser dentro de, operadores certificados, para que se hagan, si hay productos que son, eh, producidos, eh, sin, sin, sin pesticidas, eh, sintéticos, sin agroquímicos, eh, en terrenos, eh, solo con abono natural, o con, con violes, o con, eh, productos, eh, que no han tenido una transformación, o derivados de la petroquímica, o tóxicos, o, o que están, o que no están en las listas de, de productos prohibidos por estas, estas leyes. Sin embargo, esos productos, esos productos no pueden ser considerados, eh, orgánicos, siempre y cuando, eh, hasta que no estén certificados. Podrían aplicar una certificación, pero hasta que no estén certificados, no pueden ser, eh, no pueden ser considerados, eh, orgánicos, ¿no? Entonces, tendríamos que tener en claro, eh, eso, que se le puede llamar, productos libres de pesticidas, se le puede llamar, se puede declarar que son, productos hechos, solo con fertilizantes naturales, o de origen, eh, de origen natural, pero, eh, no se les puede llevar orgánicos, o incluso ecológicos, ¿no? Porque esas nomenclaturas se utilizan, en el marco de estas legislaciones, en sus respectivos países, y en el Perú también hay una certificación, una, una norma, una, una ley que, que determina, que es orgánico. Y eso voy con el último punto, el último concepto, que me parece importante, que es el, eh, reglamento orgánico, ¿no? O la norma, o la ley orgánica, dependiendo del, del, del país, ¿no? Esta define los alcances y requisitos, que, eh, cualquier operador, que desee, certificar, debe cumplir, debe ser verificado, por un organismo de certificación, ¿no? en el caso de, 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 cada país, ellos emiten a través de sus departamentos de agricultura, o sus ministerios de agricultura, eh, estas normas, eh, van actualizándolas, y todo esto, eh, esto, se, es, eh, este material, ¿no? Este, estas, estas normas, perdón, es utilizado por los respectivos organismos de certificación, muchas veces ellos lo, hacen una norma, lo homologan, ¿no? Hacen una norma, eh, propia de cada organismo de certificación, pero que se basa enteramente casi en la normativa de, del país de origen, ¿no? A veces, incluye, eh, nuevas disposiciones, o por ejemplo, el caso de los, eh, controles adicionales, ¿no? Que ahora, eh, quizá, los productores orgánicos, presentes, pero más de tanto, ¿no? En el caso de, de la quinoa, genera algunos inconvenientes en cuanto a las exportaciones, porque, eh, se han dictado medidas adicionales que deben ser incluidas dentro de los procesos regulares, de las acciones regulares que, que realiza cada operador para ciertos determinados productos y determinados orígenes, ¿no? Más adelante les comentaré un poco de eso. Entonces, con estos conceptos, quizá, eh, ya tenemos un poco, más de idea, eh, lo que es, podemos profundizar un poco más sobre los, el tema de certificación urbánica. Aquí, importante, eh, comentarles, quizá, estas son las, estas son las cuatro, eh, bueno, dependiendo al, al destino al que piensen exportar sus productos, eh, ustedes, van, deben considerar el, los tres, estos tres, eh, estas tres normas, las principales, ¿no? Las, la Unión Europea, que es la, que ven en forma de hoja y estrellas, en clara referencia a la bandera de la Unión Europea, eh, la de Norteamérica, la USDA, o USDA Organic, eh, eh, que es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y, eh, la JAS, ¿no? La norma japonesa. Eh, esas son las, los tres mercados principales, ¿no? Para el Perú, y tenemos el reglamento, eh, técnico peruano, eh, para Agricultura Orgánica, que es importante también tenerlo para, eh, en consideración, para, eh, porque, eh, dentro de los requisitos de las normas, eh, internacionales, eh, también está el cumplimiento del RTPO, ¿no? Porque es la norma local. Entonces, eh, para comentarles, nosotros, eh, tenemos estos documentos que son los que, que respaldan cada una de estos, de estas, eh, certificaciones, ¿no? En el caso, para la norma nacional, el documento es el, este decreto supremo, emitido en 2006, eh, para Norteamérica, Norteamérica es, eh, bueno, es un documento donde se especifican todos los requisitos, que es el, el mencionado ahí, es el, la norma orgánica, básicamente. La norma orgánica del Departamento de Agricultura es el nombre del documento. Eh, su, y para la Unión Europea tenemos, eh, dos reglamentos actualmente en vigencia, que son los del, eh, el reglamento de la Comisión Europea de 2007 y de 2008, y, eh, actualmente en vigencia el de 2018, pero, eh, todavía no, no se aplica al, al, a países fuera de la Unión Europea, ¿no? Entonces, eh, podremos, eh, considerar que son los dos primeros por ahora. En el tema de Haas, tiene una norma agrícola, ¿no? emitida por su Ministerio de Agricultura. Ahora, a considerar, como les decía, que, tanto el, el, que, que todas las certificaciones mencionadas tienen, eh, tienen también que cumplir la norma nacional, y en cuanto a eso, eh, los requisitos son, eh, bastante similares en general de todas las, de todas las, de todos los países mencionados, ¿no? De todas las, en este caso la Unión Europea, aunque es, no, un conjunto de países, un mercado común. En el caso de, eh, estas normas, como yo, tienen muchas similitudes, porque todos aplican a lo mismo antes mencionado, ¿no? Eh, no, eh, hay fertilizantes que están prohibidos, hay, eh, agroquímicos, pesticidas que están prohibidos, y, eh, en el caso de, eh, los procesos también, la utilización de, de abonos, hay algunos, eh, los tiempos también de, de conversión entre un campo convencional, un, una, una unidad productiva agrícola convencional y una, eh, y una orgánica, hay ciertos periodos, ¿no? Que más o menos son similares y se van, se van cumpliendo. en el caso, tal vez, eh, para graficar un poco mejor, ¿no? Aquí, generalidades, ¿no? Sobre lo que comparten, ¿no? El orgánico es sistema de producción de equilibrio con el medio ambiente, lo que busca es la reducción, ¿no? Como les mencionaba, de agroquímicos, eh, que también involucra, eh, el, la reducción de algunas especies nativas, de algunas variedades de insectos que son importantes para, para el medio ambiente. Entonces, es un poco más, eh, equilibrada, ¿no? La producción, Esta producción, eh, solo tiene una lista de productos, eh, prohibidos, ¿no? Eh, o permitidos, solo son con el medio como orgánicos, los que están, los que son producidos por operadores certificados, como ya mencionaba antes, eh, y aprobó, deben estar aprobados por los organismos de certificación, a su vez, estos operadores. En cuanto a lo que prohíbe, ¿no? La utilización de, de organismos genéticamente modificados o transgénicos, ¿no? Están prohibidos para todo tipo, para todas las normas. Eh, tratamientos con radiación ionizante, que son los, son técnicas para, 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 preservación de productos, ¿no? De alimentos, algunos alimentos son irradiados, las manzanas es bastante común, para que, eh, tenga una mayor duración. Esto es inocuo, eh, para el ser humano, pero, eh, no, no es compatible con la, con la certificación orgánica. Eh, como mencionaba, el tema de agroquímicos, eh, y también, eh, las semillas deben estar garantizadas, que provienen de, de campos, eh, de campos certificados, ¿no? En este caso, no se debe usar, semillas que no vengan de campos no certificados. Hay, tal, procesos, en el caso, por ejemplo, para especies nativas, que deben estar, hay ciertos procesos de, que deben garantizar, de que, estas semillas vengan de un origen natural, en caso, no sean provistas por un, una empresa que provee semillas orgánicas, ¿no? para lo que es, eh, productos propios de la, de la biodiversidad, por ejemplo. En cuanto a los operadores, eh, les menciono que, bueno, hay operadores de tipo A, B y X, ¿no? Sí. En el caso de, eh, el A, son los, los, eh, productores, ¿no? Los que se dedican a la agricultura. Eh, esto va desde la obtención de la semilla, a los brotes o, o algún medio de, de dispersión de, del, del, del producto a, a ser, eh, comercializado, eh, hasta su, su cosecha, ¿no? Todo lo que involucra las actividades en el campo, está relacionado, a este tipo de operadores, ¿no? En el caso de, el tema de, procesamiento, eh, son los, los que involucran transformación, también empaquetado, ¿no? Y involucran ya, temas ajenos a lo que es, eh, las actividades de campo. Y finalmente, lo que es comercialización o exportación, ¿no? Que son los que se encargan de, de su venta final, ¿no? Al cliente o, o al consumidor final, en caso tengan ese alcance. Eh, lo que les mencionaba, ¿no? Todos los, eh, operadores, en la cadena, en la cadena deben estar certificados. Es decir, si yo tengo un producto que ha sido cultivado como orgánico y quiero que se venda en comercialización como orgánico, el cliente final como orgánico, el procesamiento de, la organización que se encarga, o la, eh, o la empresa que se encarga del procesamiento debe estar certificada como orgánica, debe estar, debe ser un operador certificado como orgánico para que todo el, para que el producto final pueda ser considerado orgánico, ¿no? Entonces, toda la cadena debe estar asegurada. Si no, no hay forma de, de que se usen los sellos orgánicos o que se pueda decir que ese producto ha sido, ese, corresponde a una producción orgánica. Eh, para el sistema, para la norma HASS, eh, el operador, eh, debe, de la etapa, de la última etapa debe estar, eh, debe hacer algún proceso de, algún proceso de, no necesariamente transformación, pero puede ser un reemparcado, un, algún proceso que no involucre transformación, pero debe haber un procedimiento posterior a la, a la cosecha, ¿no? Para que sea considerado. No puede ser certificado solo como comercializador. Eso para aclarar. Eh, no sé cómo estamos con el tiempo, creo que voy corriendo un poco. Eh, en el caso de, eh, algunas, eh, algunas cuestiones que debemos tener, de estar al tanto, es, eh, el plan de sistema orgánico, que es, eh, todos los operadores, eh, mejor dicho, todos los organismos de certificación, eh, solicitan a los, a los operadores que buscan certificar este plan de sistema orgánico, cada uno tiene su propio formato, y ahí se establecen las medidas que se tienen en todos los aspectos, eh, que involucran el, eh, los procesos que hace la, la organización. Están ahí determinados los plazos, los, eh, las formas, todo, es básicamente una declaración jurada de lo que se hace para, para, eh, para estar, para, para cumplir con la, con la norma orgánica, ¿no? Eh, entonces esto es como que el corazón para, para la certificación orgánica, ¿no? Para, para lo que es documentación. Ah, el periodo de conversión a tener en cuenta también, eh, es cuando un, un campo quiere ser, eh, eso es para la agricultura, ¿no? Un campo quiere convertirse a orgánico, tiene, dependiendo de la norma, tiene un, un, alrededor de dos o tres años, eh, en, para hacer, para cumplir con el, con el reglamento, ¿no? Este involucra, eh, dos o tres años después, depende, ¿no? Del, del tipo también de, 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 de cultivo que maneje, ¿no? Si es, si es anual o perenne, ¿no? En el caso anual es menor tiempo, y también depende, ¿no? De, de, del campo, ¿no? De, de qué, del historial del campo, de, de qué tipos de cultivos, si se estuvo cultivando, si se estuvo donando. Entonces, es un tema un poco más complejo, el periodo de conversión, y va a depender de cada norma, ¿no? En el caso de la norma peruana y la europea, eh, tienen un periodo corto de transición, que es de dos años para, para cultivos anuales, ¿no? Y en el caso de la norma norteamericana, por ejemplo, son tres años para, no importando el cultivo, ya sea anual o perenne, ¿no? En el caso del perenne, por ejemplo, para explicarlo un poco mejor, son los cultivos que, eh, son árboles o, que, que no, no producen, no se renuevan con cada, con cada cosecha, ¿no? Como, por ejemplo, los granos, ¿no? Que se, que son anuales, ¿no? Que se van sembrando y se va cosechando, se van sembrando y se van cosechando. En el caso, por ejemplo, de frutales, duran, son perennes porque duran un poco más que la temporada de cosecha. Duran más temporadas de cosecha. Manejo de suelo, eh, enfocarse principalmente en prevención, rotación y aplicación de productos, eh, permitidos, ¿no? Hay ciertos reglamentos, hay mención alguno que es el, eh, estirco el solo de crianza no intensiva, ¿no? Eh, hay, eh, hay que tener en cuenta eso que ahora las, las normas orgánicas van a aspirar a, a, eh, más que la compra de productos, a que el, la unidad agrícola sea sostenible, ¿no? Que pueda producir sus propios, eh, los fertilizantes y mantenga cierto equilibrio, ¿no? Que ya no se esté dependiendo tanto de agentes externos. Eh, manejo de plagas, bueno, prevención, manejo y control, ¿no? Más que en la agricultura convencional es eliminación de las plagas, ¿no? Si hay muchos, eh, unidades agrícolas un poco más responsables que, que manejan estos temas, ¿no? Sin ser orgánicos manejan estos temas, usan pesticidas, eh, eh, sintéticos, pero, eh, manejan estos temas, que es lo mejor para la agricultura, no prevención, manejo y control de plagas, no solamente, eh, erradicación de las plagas, ¿no? Eh, es más eficiente, eh, y es, como digo, involucra un menor uso de pesticidas, en este caso, en el caso de agricultura orgánica, no se utilizan pesticidas, así que, no hay de otra, de manejar esos tres aspectos. Eh, claro, solo se utilizan productos con ingredientes activos permitidos, como mencionaba, en las listas que ellos manejan, ¿no? Dependiendo de la norma. Manejo de registros, eh, obviamente, todo esto debe estar garantizado por documentación, ¿no? Tanto para las zonas productivas en el campo, como para, eh, los procesadores o los exportadores. Inspección, estos son relacionados a los organismos de certificación, eh, todo lo requerido para la emisión de, de informe de certificación. En el caso de, eh, de estos, estos seis aspectos son los, eh, los que consideré más importantes, tal vez para tener idea como concepto. Eh, continuamos. En la tercera parte. Productos orgánicos, eh, en el comercio internacional, ¿no? Aquí vamos a hablar un poco, un poco más sobre, sobre lo que son las exportaciones. Por ejemplo, acá tengo, eh, los datos de los últimos cinco años, esto, verificado, ¿no? en ZUNA, eh, sobre exportaciones de productos orgánicos en general, a todos los destinos mundiales, ¿no? Eh, como vemos, un pequeña, un pequeño decenso de 2019, pero en general, la perspectiva es al alza permanentemente, ¿no? Es constante, y si vemos el, el historial más antiguo, es, o, es permanentemente constante el crecimiento, ¿no? Tal es así que acá, eh, bueno, hice un cálculo sobre lo que es, las exportaciones en los últimos cinco años, y el crecimiento ha sido 39%, que es bastante considerable para tener en cuenta, que son solo cinco años. Entonces, el volumen actual de las exportaciones es ese. Y, eh, en cuanto a la distribución, en cuanto a la distribución, eh, en cuanto a la distribución de los, de los, de las exportaciones, esta es la, la mayor cantidad de las exportaciones, se van a, a lo que es América, ¿no? Norteamérica, Canadá, pero también nuestros países vecinos. Entonces, eh, consideremos eso, ¿no? Que el, que el gran parte, eh, gran parte de la, de las exportaciones, eh, son para el mercado americano, ¿no? Eh, en general, y el mercado norteamericano, eh, estadounidense, en particular. En cuanto a la Unión Europea, también, a pesar de, eh, eh, a pesar de ser un volumen, eh, bastante considerable, representa el 40%, como que básicamente las exportaciones van a Norteamérica y Europa, Principalmente porque después está el mercado asiático, que también es interesante, pero representa un 4% por ahora, un 4% de nuestras exportaciones. En el caso de Oceanía, ¿no? Principalmente Nueva Zelanda, Australia, es un 1%, y, eh, los demás mercados están en un margen de error, ¿no? Eh, 1% aproximadamente, un poco menor. Aquí tengo el, el detallado más exacto de lo que es, eh, las exportaciones a, a estos tres, a los tres continentes principales, ¿no? Los mercados que son América, Asia y Europa, ¿no? En el caso de América, como verán, desde el 2018, había un crecimiento constante, 43%, es un mercado, nuestro principal mercado en esto de tener productos. Y en el caso de Asia, un 12% también, considerable, ¿no? En la parte inferior pueden ver, el mercado asiático, ¿no? Es, eh, el 12%, pero el tema de, de que los volúmenes no son tan grandes, eh, no, quizá, no nos permite ver el, la perspectiva, ¿no? Pero ha sido un crecimiento, ha sido un, es un mercado sólido, ¿no? Eh, Europa también ha tenido un crecimiento importante, hasta el 2020, y luego se ha mantenido, lógicamente, en los mismos montos. Eh, para este, para el caso de, de los principales mercados, como le he mencionado, en general, eh, América es un gran continente, compre, compra, bastantes, de nuestros productos orgánicos, pero en particular, claro, Estados Unidos tiene un, un mayor mercado, y es el principal, eh, el principal mercado consumidor de productos orgánicos peruanos, ¿no? Como verán, hay un crecimiento constante, y hay una ampliación, durante, durante la pandemia de productos orgánicos. Y su, según, el segundo puesto, representa solo la mitad de, aproximadamente la mitad de lo que se vende a, a Estados Unidos, ¿no? Que en este caso es Holanda, eh, y luego, bueno, continúa con Alemania, Bélgica, con ya, ventas considerables, pero inferiores, en comparación de volumen a, lo que es Estados Unidos, ¿no? Eh, Italia, Reino Unido, y a nivel local, Panamá también es un gran receptor de productos orgánicos, como verán, y acá están las sumas también de lo que involucra, eh, el alza de estos destinos, de las ventas de estos destinos, ¿no? En cuanto a los productos, eh, los principales, el principal, eh, en el último año, en el último año ha sido el café, en los últimos cinco años, el principal producto ha sido el banano, ¿no? Que se ha mantenido constante, pero el café ha tenido un gran salto en el último año, ¿no? Por eso, lo he considerado primero en la lista. Eh, el cacao también, el arándano, el jengibre, el aquino, el mango, y la palta, Son productos emblemáticos de nuestras exportaciones, y que, eh, eh, que principalmente nosotros consideramos, eh, tienen una, un alto valor de mercado, ¿no? Antes de pasar con la trasabilidad en productos orgánicos, eh, no sé si es que, eh, pueden visualizar en los files compartidos, en los archivos compartidos, eh, les he facilitado las normas, la norma orgánica norteamericana, la, y los dos reglamentos de certificación para el mercado europeo. Entonces, eh, como estos productos, estos, estos reglamentos son los que marcan las directrices generales, ¿no? Para lo que es certificación orgánica, y como les explicaba en la, en la etapa de, 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 lo mencionaba las certificaciones en particular, perdón, ahí, tal vez para, para que se den una idea, perdón, el, el volumen, ¿no? Eh, el, el mercado principal es el norteamericano, ¿no? para lo que es, eh, productos orgánicos, y luego, si la Unión Europea. Por eso les mencionaba, que, eh, esos son los dos principales reglamentos. Y comentarles también que, los distintos países, así como nosotros tenemos nuestra, nuestra ley nacional, de, nuestro reglamento nacional de certificación orgánica, los distintos países tienen sus propios, los distintos países tienen sus propios, sus propios reglamentos o normas, ¿no? Cada uno determina qué es orgánico, ¿no? Todos son similares, como mencionaba, todos parten de una misma, de unas mismas premisas, ¿no? El tema de, de transformación, de conversión de campo, eh, el tema de uso de, de insumos, el tema de manejo, del tema de, de post cosecha, el tema de transformación, también, que procesos están limitados, que procesos, por ejemplo, el no uso de coactivantes, para la industria, ¿no? Que estén, que puedan comprometer la composición de los, de los productos, también el tema de determinar, para productos ya procesados, ¿no? Eh, el porcentaje de, de insumos, que deben ser utilizados, eh, tiene un margen de error, 3%, ¿no? De, de, 3 a 5%, no dependiendo de la norma, eh, sobre qué, 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 insumos se debe añadir, ¿no? Entonces, muchas de esas cosas, están especificadas, en cada, en cada reglamento, y como les mencionaba, y eso es muy importante, cada país produce su, su propio reglamento. En este caso, la Unión Europea, como, es un, es una, una comunidad que tiene, que busca, eh, juntar todos sus, 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 sus leyes, que, que tiene, bueno, leyes similares, que tiene, eh, comportamientos, eh, en cuanto a su soberanía, que está, que van en conjunto, ellos han creado una ley, un reglamento, específico para todo el mercado europeo, para toda la Unión Europea, pero en general, todas las, todos los países producen sus propias leyes de, de certificación orgánica, de, bueno, normas orgánicas, ¿no? Que luego pueden ser certificables. Eso, para profundizar un poco, quizá, les enseño, un segundo, bueno, acá tengo el reglamento, ¿no? Del, primer reglamento de certificación orgánica de, de, de la Unión Europea, ¿no? Es como cualquier otra norma, en la norma, por ejemplo, nacional, van a ver, ¿no? Hay una, primero una, una parte de, que habla sobre quienes emiten la norma, ¿no? En este caso, la Comisión Europea, posteriormente, en el caso nacional, ¿no? El Ministerio de Agricultura, en el caso japonés también, el Ministerio de Agricultura, y en el caso norteamericano, el Departamento de Agricultura, y luego, viene el, el ámbito de aplicación, definiciones, ¿no? Como, como en general las normas, va a orientar, el alcance también, porque hay muchas, se están actualizando, por ejemplo, en la norma europea, se está incluyendo algunos productos, eh, que vienen de, peletería, por ejemplo, ¿no? Uso de pieles, de unas confecciones, eh, sales, por ejemplo, se ha incluido que son alimentos, pero no estaban, no podían ser considerados, no se, no eran considerados orgánicos, por la primera norma, por esta norma, porque, eh, eh, no había una producción tal cual, es una recolección, ¿no? Una recolección, y es una, no es un alimento, tampoco como algunos otros que vienen de, de recolección, sino es un, es un mineral. Entonces, eh, una declaración, principios generales, específicos, todo esto, es trabajado, eh, todo esto es trabajado por los organismos certificadores, los organismos de certificación, en una, eh, en una norma análogo, ¿no? Cada, cada entidad, cada organismo de certificación, tiene su propia norma, que es, muy similar a esta, pero tiene algunas especificaciones, sobre lo que es, eh, la relación entre el organismo certificador, y el operador, ¿no? Entonces, eh, el principio es, es, en general es el mismo, pero va a variar la norma, la norma que se va a aplicar, va a ser la que uno decide, la que, la que tenga, la que, de la que disponga el organismo certificador, ¿no? Como digo, los requisitos son los mismos, pero, eh, va a variar, eh, la norma de acuerdo al organismo, el organismo certificador que uno elija, ¿no? Acá está, por ejemplo, mencionaba, la radiación ionizante, eh, eh, diferenciación de campos de producción, ¿no? En el caso, por ejemplo, cuando se tengan cultivos, eh, convencionales y no, y, y, y orgánicos. En este caso, la norma también utiliza la palabra ecológico, que es lo más común en Europa usar ecológico. Eh, hay específicos para, para ciertos tipos de producción, por ejemplo, algas, ganadería, entonces eso va dependiendo de cada, de cada, eh, de cada, eh, de cada norma, ¿no? En este caso quería usar el ejemplo de esta de la Unión Europea, para que tengan una idea de, perdón. Entonces, eso para comentarles, ¿no? Eh, les he facilitado ahí los, los archivos, en los archivos de distintas normas, para que las tengan en consideración, si hay interés de certificar, de aplicar esto a quizás a su campo de cultivo, o a sus producciones, y, eh, es importante, tener en consideración, como digo eso, las dos principales, los principales mercados son, norteamericano, y el europeo, ¿no? Por eso les comparto esas normas en específico. Y también el reglamento nacional, eso lo pueden encontrar fácilmente en, en Google bajo su mismo nombre, porque está publicado en el peruano, ¿no? Como es una norma, es una norma nacional, eh, a través de un, de una resolución, es emitida y es publicada en el peruano, ¿no? Está fácilmente, ubicable en internet. Perdón, me estaba, eh, olvidando de presentarles, el último, la última parte de esta exposición, que es lo que es la trazabilidad en productos orgánicos, ¿no? Una vez nosotros, mejor dicho, durante el proceso de, eh, certificar, eh, obtener la certificación orgánica, nosotros tenemos que, así como en muchas otras certificaciones, garantizar que nuestros productos, provengan de, el, de operadores, eh, certificados, ¿no? O sea, que, que realmente ese producto haya sido, eh, elaborado, eh, en, dentro de una manera de trabajo orgánica, ¿no? Dentro de una, de una forma de agricultura orgánica, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos garantizar eso? Eh, mediante la trazabilidad, ¿no? Bueno, nos vamos a la definición que da la, la ISO de sistemas de, de, la ISO 22005, ¿no? Relacionada al tema de inocuidad también, pero, eh, aplica lo mismo para trazabilidad. Es la capacidad de seguir el recorrido de un producto a través de toda la cadena de suministro, producción, procesamiento, distribución, y comercialización. en este caso, es básicamente todo el alcance que, eh, que se puede certificar, ¿no? como operador. Lo que mencionaba hace unos momentos, eh, este, este, la certificación, mejor, esta certificación, esta, la certificación orgánica, solo puede considerarse que, los productos, un producto es orgánico, si es que, a, cada una de las etapas mencionadas, ha sido, eh, ha sido realizada por un operador certificado. Entonces, eso, eh, eso es garantía, la trazabilidad busca que, que pueda ser rastreado que, que esto se está cumpliendo, que cada, cada operación realizada, es, eh, dentro del proceso productivo, es, es realizada por un operador certificado. Entonces, la única forma de garantizar esto, es como mencionaba, a través de, manteniendo un sistema de trazabilidad. Eh, ahí, coloco una imagen, que es un ejemplo, de un trabajo que hicimos, y, posteriormente, les voy a, indicar donde pueden visualizarlo. el departamento, eh, desarrolló estas publicaciones, eh, relacionadas a la trazabilidad, para, eh, un conjunto de productos, que consideramos de, eh, importancia, para las exportaciones, ¿no? Entonces, eh, en este, en este se menciona, eh, la producción, ¿no? todos los elementos que deberían estar, involucrados, eh, para la trazabilidad, ya, principalmente registros, ¿no? Registros, documentación, eh, flujos, todo eso va a ir, eh, marcando el camino, que debe, eh, que debe seguir, un producto para, para que pueda ser trazable, ¿no? Aquí también, se menciona, los requisitos del sistema interno de control, en el caso de, bueno, no, eh, no especificé el tema, no, profundizar el sistema interno de control, porque, es un tema bastante amplio, pero, les comento que, eh, en el caso de operadores agrícolas, de operadores que hacen, el tema de, eh, están involucrados en el tema de agricultura, de producción, eh, muchas veces, eh, se tienen más de un, distintos campos, o distintas, eh, parcelas, no pueden ser certificadas como una sola unidad productiva, y, eh, también es mucho más caro, entonces, para el tema de, por ejemplo, de cooperativas, o asociaciones, o, o, comunidades, que tienen bastantes unidades productivas, están separadas, están, en distintas, en distintas áreas, se puede adoptar por lo que es el sistema interno de control, lo que, por, perdón, por la certificación, eh, grupal, ¿no? Eh, lo que se determina es un, es una, una, una persona jurídica, que, eh, está en control, o mejor dicho, en control del, del, como operador, de la certificación para, para estos campos, eh, eh, y esta, tiene que, generar un sistema, un sistema interno de control, que involucra, eh, revisiones, documentación, responsables, eh, todo eso para garantizar que el campo, eh, eh, los campos de producción, cumplen con la norma orgánica, ¿no? Este, esta forma de certificación grupal, es manejada así por los distintos, eh, operadores, perdón, organismos certificadores. Ahora, en la nueva, en los nuevos reglamentos, también se van, a considerar, se están empezando a considerar, los sistemas de interno de control, ya no como una característica, o una opción que da el, el organismo certificador, sino ya como una, una opción definida por el, por la misma autoridad europea, norteamericana, ¿no? O del país al que, eh, el país que, al que está, eh, aplicando esta norma. Entonces, es un tema un poco complejo del sistema interno de control, y está más orientada a la agricultura, e igual hay información sobre eso, si es que, la solicitan. Eh, en cuanto al acopio, también, mire, están involucradas las acciones, todas las documentación que, en general cree, eh, creemos por, por experiencia que se debe considerar para, para el, la trazabilidad, el almacenaje, el procesamiento, el transporte, y la exportación, ¿no? Lo que debe garantizar toda esta serie de documentos y registros, es de que, cuando el producto llegue al, al, a su fin, a su, a su, a su, eh, consumidor final, o el cliente final, que este sea capaz de, de determinar, eh, cada uno de los, de los, eh, de los pasos por los que pasó, este producto antes de llegar ahí, eh, y, eh, revisar los registros, ¿no? Los registros que produjo este, este producto a su vez. Eh, acá hay un ejemplo un poco más gráfico, lo que es la trazabilidad, no? El producto final y vamos rastreándolo hasta, eh, la distribuidora, eh, el transporte, el almacén, y el productor, ¿no? El madriancero, el transformador, el empacador, eh, y hasta el productor, ¿no? Eh, es obligatorio contar con este procedimiento para la certificación orgánica, pero no hay otra forma de garantizar que, como digo, que este producto esté, haya sido producido bajo, bajo el esquema de certificación orgánica, todos los lotes producidos deberían ser trazables mediante un procedimiento, la trazabilidad está plasmada en un procedimiento, un, una, un documento, eh, que nos explique cómo hacer la trazabilidad, ¿no? Eh, y todos los lotes deben ser trazables, ¿no? Porque si uno no es trazable, es que no hay trazabilidad. Eh, debe estar respaldada con documentos, la única forma es con documentos, si no, si no hay documentación, la trazabilidad no existe. Eh, conceptos, elementos, se pueden conocer todos los elementos que son necesarios para la elaboración de un producto, eh, ideas, ¿no? sobre la trazabilidad, ¿no? Se puede, con la trazabilidad se puede conocer todos los, los elementos involucrados, ¿no? Ya sean, eh, actores, eh, insumos, eh, productores, procesos, ¿no? En este caso, procesos, todas las operaciones que involucran la elaboración del bien, todo, todas las operaciones deben ser documentadas también, y documentos, ¿no? Eh, son generados en cada proceso, o conjunto de procesos, dependiendo de la, de la necesidad que tengan, ¿no? Y con esto se garantiza, eh, con la documentación es la única forma de garantizar la trazabilidad, ¿no? Entonces, eh, importancia, requisitos de la norma orgánica, eh, cumplimiento de, bueno, es un requisito de la norma orgánica, eh, la trazabilidad física y documentaria en las inspecciones, en las inspecciones se debe, se evalúa que esta trazabilidad sea efectiva y, y sea aplicable, ¿no? Entonces, eh, usualmente, eh, se maneja con, con códigos, con códigos específicos para lotes, de producción, para empaques, para productores, todo en el mismo campo, se manejan, por ejemplo, cuadernos de producción, ¿no? Donde se sacan los pesos específicos, los destinos, las horas, eh, los lotes, y ya en, en lo que es el, el procesamiento, ahí también se, se hace otra, otra codificación, o se puede usar la misma, y se va, eh, generando información que luego puede ser trazable hasta el inicio de la producción, ¿no? hasta el mismo productor. Eficacia operativa, mejora y agilizar, eh, mejorar y agilizar los procesos, eh, es verdad, es un poco, eh, más ordenado, ¿no? La, la producción, si se utiliza eso, eso, eh, un sistema de trazabilidad, eh, también hay menos, eh, probabilidad de error, ¿no? Hay un mayor control, definitivamente, en cuanto al, por ejemplo, para los pagos, para los pesos, para la determinación de, de la calidad de un producto, también se puede, eh, se puede ver que lotes son, son, están, cumplen mejor con las características que se busca para, para el procesamiento, eh, en cuanto, como herramienta de marketing, eso también, eh, 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 aumento de la credibilidad y mejora la imagen, es, eh, al haber un sistema de trazabilidad, el mismo, eh, el mismo productor puede saber, qué, eh, o, el mismo exportador puede saber, qué, qué proveedor está cumpliendo, más adecuadamente con los requisitos, si tiene menos, eh, menos, eh, casos de error, o de, o de, o de, presentar un producto no conforme, ¿no? Entonces, esto se va a ir viendo, eh, a través de los, de los, eh, estos son los, eh, las cosas que podría garantizar la trazabilidad, ¿no? Y perdón, quisiera enseñarles antes, ya que hemos mencionado el tema de trazabilidad, lo que es el, lo que es nuestro, nuestra estrategia, eh, cultura sostenible, que se desarrolla a nivel de PRON Perú, y como mencionaba a un inicio, ejecutamos, ejecutamos, en el departamento de comercio sostenible, ¿no? En este caso, eh, esta es la página culturasostenible.p, a través de ella también nos pueden contactar, pero, es, principalmente, quisiera mostrarles ahora para, eh, lo que es cultura sostenible, sobre los beneficios que presenta, sobre las certificaciones que tenemos, ¿no? El tema de comercio, comercio justo, economía circular, sobre los programas que vemos, y su compatibilidad con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y aquí les presento, ahora que hemos hablado de gestión de certificación orgánica, nuestras, eh, nosotros tenemos el programa de gestión de certificación orgánica, que lo que busca es, a través de asistencias técnicas y capacitaciones, permitir que, eh, que los, las organizaciones, las organizaciones, ¿no? Eh, exportadoras o con potencial exportador, puedan certificar, la norma orgánica del destino de preferencia, ¿no? En este caso, eh, como verán, están alineados con, eh, principalmente, ¿no? Con tres objetivos de desarrollo sostenible, la producción y consumo responsable, la vida de ecosistemas terrestres, y la alianza para lograr los objetivos, ¿no? Que es la última, que es la que abarca, eh, asociaciones, eh, asociación de, de organismos para, para el logro de sus objetivos. Aquí también tenemos el de trazabilidad orgánica, producción orgánica, que es, eh, viene a colación por, por el tema que acabo de, de comentarles, ¿no? Eh, esto va también, eh, aquí están los requisitos, y acá está también un correo para, un enlace para que nos envíen un correo, si en caso, eh, requieran, eh, participar de este, de este programa, ¿no? Es una asistencia técnica, que involucra unos, eh, aproximadamente 40 días de, de, de reuniones con un especialista en trazabilidad, que le ayudará a mejorar su, o implementar, o implementar su sistema de trazabilidad, ¿no? En el caso de esto, tenemos también, actualmente, tenemos una convocatoria, eh, que va hasta el 30, de, hasta fines de este mes, para, eh, armar grupos, y iniciar el programa de trazabilidad orgánica, ¿no? En caso hay algún interés, nos pueden escribir por ahí, les solicitamos la ficha, los, los requisitos también están aquí, igual cualquier consulta, eh, a mi correo electrónico, ¿no? Eh, eso sería todo por el tema de cultura sostenible, nos gustaría que les den, le den una, una, eh, una visita a esta página, y puedan revisar lo, el contenido que vamos subiendo, los programas que tenemos, y las facilidades que podemos brindarles, con la ayuda que podemos brindarles, para sus respectivos, eh, sus respectivas actividades, ¿no? Y finalmente, un segundo, a continuación, para finalizar ya, y cerrar con el tema de trazabilidad, quisiera, eh, ah, perfecto, eh, para terminar con el tema de trazabilidad, nosotros tenemos estas guías de, eh, de trazabilidad que hemos desarrollado a lo largo de los años, eh, como mencionaba hace unos momentos, estas, eh, están orientadas a, eh, hacer un, un manual, ¿no? Una referencia para, eh, productores de, de estos bienes, puedan desarrollar, eh, un sistema de trazabilidad que permite garantizar la certificación orgánica, ¿no? En este caso, tenemos para mango, banano, café, quinoa y castaña. Entonces, eh, perdón, mira, eh, eh, esto podrían tomarlo como referencia, ¿no? Eh, esta información es pública, está en el repositorio de ProPerú, ahí, junto al enlace, eh, pueden descargarlo, pueden revisarlo, y tendrán más, eh, nociones sobre lo que es la trazabilidad o quizás les pueda servir para mejorar el sistema de trazabilidad que ya presentan en su organización. Eh, lo importante, lo importante para nosotros es difundirlo para que tenga un, eh, una utilidad práctica, ¿no? Eh, en los últimos años lo hemos estado difundiendo constantemente, pero quisiera hacer énfasis ahí, quizás pueda ser de ayuda para alguno de los participantes de hoy. Eh, bueno, eso es todo respecto al tema de trazabilidad, hemos visto, perdón, de certificación orgánica, hemos visto lo que es la sostenibilidad, eh, lo que es el, las certificaciones orgánicas, y, eh, el tema de las exportaciones, y finalmente lo que es la trazabilidad, como mencionaba, una garantía para, para el cumplimiento de la certificación orgánica. Mmm, bueno, eso. Eh, Carmen, no sé si tenemos algunas preguntas. Muchas gracias de mi parte, por, a todos ustedes por su, por su tiempo y por su, y por su atención. Eh, veo algunos, algunas consultas en el chat, voy a ir respondiéndolas brevemente. Lo que es, a ver, la primera es Luis Alvarado, ¿Dónde puedo conseguir más información para la certificación de tercera parte? En este caso, eh, en este caso, eh, la certificación de tercera parte, como, como bien mencioné, es realizada por, eh, un organismo de certificación, ¿no? Entonces, tendría que contactar a el organismo de certificación de su preferencia. usted, eh, tiene muchas opciones respecto a eso, ¿no? Eh, lo que tiene que, eh, puede, puede enviar un correo y le envío algunos, eh, correos para, eh, con los datos, pero también puede, eh, buscar fácilmente en Google, eh, certificación orgánica, y como es el negocio de estos organismos certificadores, eh, contar con, proveer de este servicio, eh, hay publicidad incluso, o hay referencias, ¿no? Salen en las primeras búsquedas, las, los principales organismos certificadores que brindan este servicio, ¿no? Entonces, ahí ellos les darán más información, eh, sobre, sobre, los requisitos que necesita, cómo serán los contratos, cómo serán las visitas, los plazos, todo lo involucrado para esta certificación, ¿no? Eso en el caso del señor Luis Alvarado, muchas gracias por su pregunta. Ah, tiene otra consulta. Eh, según su experiencia, para usted, ¿cuál es la certificación más importante para cada uno de los tipos ambiental, social o económica? Va a depender de, de la organización, eh, usualmente, bueno, nuestras, las organizaciones exportadoras, exportadoras, eh, su principal, eh, su función es exportar productos, ¿no? A un cliente específico. Entonces, va a depender del cliente, eh, qué es lo que requiere el cliente, ¿no? Qué es lo que requiere el cliente y qué es lo que ellos han evaluado, qué es la certificación que quizá le da más garantías respecto a los temas también que le son más importantes, ¿no? Eh, si es el tema ambiental, si es el tema social o es el tema económico. En este caso, como mencionaba también en la parte, en esa parte de la exposición, todas las certificaciones sostenibles tienen de una u otra manera involucrada estos tres temas. Algunos dan más énfasis a uno o a otro, pero todas, eh, están involucradas en esta, de una u otra manera, eh, involucran estos tres temas. Entonces, va a depender de la perspectiva tanto del, del proveedor, en este caso la organización exportadora o del cliente, ¿no? Qué es lo que requiere, qué es lo que considera que es más provechoso para la sostenibilidad, ¿no? Eh, en cuanto a qué entidades certifican, las mismas, ¿no? Uf, se ponga la certificación que más, que quizá en la cual esté interesada y, eh, en las páginas de, de Perú le van a salir las, eh, las distintas certificadoras, ¿no? Va a depender de, de, de la asociación. Hay algunas que son, eh, auditadas, por ejemplo, los temas de, de, de comercio justo. Eh, hay de tercera parte, pero también, en la auditoría está involucrada la misma organización, ¿no? Cuando es voluntaria. Entonces, tendría que averiguar por cada una de ellas, ¿no? Eh, en el tema de sostenibilidad. Si necesita más información sobre sostenibilidad, también nos puede, contactar a través de la página web. Y, eh, nosotros tenemos un correo que es sostenibilidad, arroba, promperu, punto, go, punto, p, que es, sostenibles, perdón, arroba, punto, arroba, promperu, punto, go, punto, p, que es, eh, eh, cuando uno hace una, una, en la misma página de Cultura Sostenible, cuando uno hace una consulta, lo diría con el especialista, eh, que más se adecue, a que, que más se adecue a la consulta que ha hecho, ¿no? En el caso, por ejemplo, mío, yo veo temas de, de agricultura orgánica, trazabilidad, acuicultura, entonces, eh, los temas referentes a eso me van a consultar. Si es una consulta más general, nosotros lo revisamos en equipo, y le damos una respuesta, ¿no? Eh, buenos días, eh, pregunta David, Chise, Guamaní, ¿qué instituciones privadas o públicas otorgan la certificación orgánica? Como bien mencioné, es una, eh, esto solo puede ser otorgado por organismos de certificación, ¿no? El organismo de certificación, nuevamente, la misma, eh, se puede consultar, a través de, eh, una búsqueda rápida en internet, qué organismo de certificación para agricultura orgánica, ¿no? Dependiendo también de qué, de qué certificación, ¿no? Si es para Estados Unidos, eh, Europa, Japón, o algún otro destino. Eh, solo por organismos de certificación, ¿no? Solo los organismos de certificación pueden emitir certificaciones. Ni los estados, ni asociaciones, ni gobiernos regionales, ni ningún otro, eh, ninguna otra entidad, organismo puede emitir certificaciones. Eh, orgánicas. Solo los organismos de certificación, debidamente acreditados. Eh, si una empresa compra, una consulta de Billy Hakai, si una empresa compra un producto certificado, puede indicar que el producto es orgánico, o si requiere tramitar, o se requiere tramitar el certificado nuevamente, como exportador. Eh, en este caso, en este caso, eh, si es que la, esta empresa está exportándola, tiene que tener, eh, debe estar registrado como operador certificado, ¿no? Si es que la está exportando. Si es que la está comprando, va a depender de la ley de cada país, ¿no? O sea, si es que es un comprador, que está en, en el país de destino, va a depender de, de cada, de cada reglamento, de cada país. En el caso de, si es que es específicamente un exportador, si un exportador le compra a un productor, o una, una planta de procesamiento, le compra un producto, lo está exportando, tiene que ser operador certificado, ¿no? Para poder exportarlo como, eh, producto orgánico. Eh, y, no sé si es que hay alguna otra pregunta. Les, eh, por mientras les voy explicando, ¿no? Eh, les voy comentando, eh, muy interesante lo que mencionó Billy Hakai en su pregunta, ¿no? Eh, el alcance de la, de la, de la norma es, como mencioné en una de las diapositivas, son los tres puntos, ¿no? El tema de agrícola, el tema de producción agrícola, el tema de, la parte, mejor dicho, la parte de producción agrícola, la parte de, de, de procesamiento, que serían las plantas, y la parte final de comercialización o exportación, ¿no? Como les mencionaba, eh, las dos primeras siempre son certificables, es la tercera, solo en Japón es, eh, no es certificable, tiene que haber siquiera una, un involucramiento en cierto proceso de, de transformación o de reempaque o de, o de procesamiento, ¿no? eh, y a partir de eso se puede, se puede recién decir que el producto es orgánico, ¿no? Tiene que estar todos los operadores involucrados, al menos hasta la etapa de exportación, en lo que es, eh, lo que es, la, eh, como, este, todos los productos, todos los operadores involucrados en la etapa, hasta la etapa de exportación, deben estar certificados como, eh, orgánicos para el país de destino, eso sí, tener en cuenta, para el país de destino, o para, en este caso, la Unión Europea, ¿no? Para el conjunto de países de destino, eh, porque si no, no puede ser considerado, es decir, si, eh, no puede ser considerado un producto orgánico, en ese país de destino, ¿no? Es decir, si es que yo tengo una certificación, no sé, un productor que tiene certificación orgánica para Estados Unidos, y luego, eh, se procesa en una planta para Estados Unidos, pero el exportador no tiene certificación orgánica para Estados Unidos, no puede ser, eh, certificado, no puede ser vendido como producto orgánico en Estados Unidos, ¿no? Tendría que ser toda la cadena, y todo, y la misma norma, ¿no? Bueno, eso sería todo, espero haber aclarado sus dudas, y en todo caso, ahí está mi correo para, eh, mi correo para, eh, lo que es, eh, cualquier consulta que tengan, y todo referente a la sostenibilidad, en caso yo no la pueda absorber, eh, hay, eh, el equipo, tenemos bastantes, varios especialistas del equipo, que podrían absorber sus dudas. Muchísimas gracias por su atención prestada, y por sus consultas. Que tengan buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!